Vamos a recibir visitas. El doctor Kelodip. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, Fernando. Bueno, Kelodip está trabajando en el Ministerio del Interior, es coordinador, ¿no? Secretario de Grandes Comunas. Secretario de Grandes Comunas. Y se viene la segunda expo del interior. Sí. ¿Qué? ¿Arranca hoy o mañana? Hoy, hoy. Arranca hoy a horas 16 y arranca la segunda expo. Bueno, ¿de qué se trata la expo del interior? Bueno, la expo del interior ya hicimos el año pasado nuestra primera experiencia fue alrededor de la Plaza San Martín, donde pudimos traer a todas las comunas y municipios del interior, y habíamos hecho nuestra primera exposición, nuestra primera experiencia de lo que era, de lo que se quería mostrar, es traer todo el interior a nuestra capital para que se conozca. Se conozcan cuáles son los municipios del interior, los 18 municipios, cuáles son las 93 comunas, muchas de ellas desconocidas por gran parte de la población tucumana, o conocidas por el nombre, cuando uno transita alguna de las rutas a distintos lugares o para ir a Catamarca, se encuentra con Rumipunco, o cuando va por la ruta 157, se da con Villa Chicligasta, Monteagudo, La Madrid, distintas comunas que son muy desconocidas, o hacia el norte también es lo mismo. Entonces, bueno, la verdad que por instrucciones del Ministro del Interior estábamos trabajando, ya que había un compromiso de nuestro Gobernador Juan Manzur y el Vice Gobernador Waldo Jaldo, en el acto de inicio del año pasado, que mientras ellos estén al frente del Ejecutivo, todos los años se iba a repetir la Expo Interior, así que empezamos a trabajar ya hace varios meses atrás con las comunas, los municipios, y bueno, esperamos que hoy día ya dé el fruto de todo ese trabajo que veníamos haciendo, es un predio... ¿Dónde se va a realizar? ¿Cuál es el predio? El predio que se hace es el predio del hipódromo, en el centro del óvalo de donde se producen las carreras de caballo, ahí es un predio bastante grande, al cual lo tratamos de cubrir, hay que tener en cuenta que pusimos carpas que cubren alrededor de los 8.000 metros cuadrados de carpas, hay una carpa que está debutando, digamos, es nuevita la primera vez, es una carpa que impresiona mucho, es una carpa que tiene 100 metros de largo, 25 metros de ancho, y tiene un techo a 8 metros de altura, o sea que es una carpa enorme, tuvieron que poner dos grúas para poder pararla, y bueno, la idea es que... Y cuando la gente concurra, desde hoy y hasta el domingo va a estar... Y hasta el domingo. ¿Con qué se va a encontrar? ¿Qué es lo que van a mostrar allí? ¿Qué es lo que van a...? Bueno, dentro de las carpas están divididos todos los departamentos de nuestra provincia, encontrarán los stands institucionales de la municipalidad, cabecera del municipio, del departamento, perdón, y las comunas que estarán. Ellos tendrán un stand institucional donde mostrarán toda su fortaleza, desde el turismo, la cultura, el deporte, la producción, todo lo que ellos necesiten que se conozca de su municipio, su geografía, dónde están, cómo llegar, su historia. Está bueno. Y estarán acompañados dentro de la carpa por microemprendedores o artesanos de la zona... De cada lugar. ...que van a estar. ¿Qué calculamos que van a ser? Los municipios y comunas son 111 los que van a estar exponiendo y calculamos que vamos a tener más o menos un promedio de 4 artesanos por comuna o microemprendedores que superarán los 400. Hay que tener en cuenta que por ahí se la puede visitar varios días por el hecho de que estos artesanos, al ser mucho en los municipios y comunas no es suficiente, van a ir rotando. O sea, no se va a encontrar lo mismo un día que el otro. Después ya pasamos a tener algunas novedades que no las tuvimos el año pasado. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la exporquidia del interior. Todos los orquidiófilos del interior van a tener una carpa donde van a estar exponiendo. Y después también... ¿Hay algo de cocina, puede ser? Claro, de ahí pasamos a la parte que nosotros hemos denominado llamar la expo sabores. Ahí están todos los microemprendedores del interior que se dedican a la parte gastronómica. Van a estar rodeando una especie de patio de comida, unas carpas con juegos de living, mesas y sillas para que puedan disfrutar frente al escenario, ya que hay dos escenarios. Un escenario principal donde van todas las figuras que son en cada una de las comunas y municipios. Es un escenario doble para darle mayor posibilidad... Estamos hablando de actividad artística. Artística. Toda la actividad artística en este escenario que es doble, uno de menor altura que el otro, para que muchos de los conjuntos que van a cantar folclore, por ejemplo, puedan ser acompañados por los valés de la zona al mismo tiempo y podamos tener dos espectáculos juntos. Tenemos un escenario un poco más chico que está como escenario secundario donde la mayor parte que se va a ver ahí es actividad para los chicos. Está bueno, porque es un paseo para la familia. Si bien va a haber algo para adultos, pero su mayoría es para chicos, está enclavado a la par de donde pusimos una plaza con una pista de salud. Todos los juegos de plaza y una pista de salud están ahí. También en donde empieza todo este Expo Sabores vamos a tener dos carpas donde se va a hacer cocina en vivo. 40 chefs del interior de la provincia van a cocinar en vivo para toda la gente. A partir de más o menos la Expo se abre a las 16, a partir que calculamos más o menos de las 18 hasta las 23 vamos a tener estos chefs que van a estar haciendo sus recetas y después seguramente los que vayan cocinando va a quedar para lo que la gente quiera degustar. Bueno, vamos aclarando, decía. El lugar es el hipódromo. Exactamente. Va a estar habilitada al público desde hoy y hasta el domingo inclusive. Hasta el domingo inclusive. La ciudad es libre y gratuita, así que lo esperamos. Y como les decía, es tan grande que recorrerlo tranquilo en un solo día va a ser imposible. Y lo demás que va a encontrar distintas cosas los distintos días, porque todos los emprendedores, los artesanos van variando por día. O sea, hasta los mismos microemprendedores gastronómicos también no van a ser los mismos. Van a ir cambiando. Los que hacen cocina en vivo van cambiando porque son 40 los chefs que están preparados. Que hace un mes y medio que vienen tomando clases con chefs de la provincia ya reconocidos como para dirigirse. Va a haber una pantalla gigante donde va a salir la receta. Y bueno, se va a poder ver todo el movimiento de cómo se hace cada comida típica. ¿Van a elegir la reina? Se va a elegir la reina de la segunda expo. El año pasado fue reina la representante de Tafí del Valle. Vamos a elegir la reina. Y algo que es muy de destacar, que fue un pedido especial que tuvimos nosotros desde nuestro gobernador Juan Manzur, Osvaldo Jaldo y el ministro del Interior Miguel Acevedo, que nos pidieron que tratemos de que todo sea tucumano. O sea, toda la mano de obra sea tucumana. O sea, todo lo que van a encontrar allí, desde carpa, sonido, iluminación, tablones, mesa, silla, todos son de distintos empresarios tucumanos que han puesto. Hemos tenido durante 10 días trabajando alrededor de 100 personas en el hipódromo, donde son toda mano de obra tucumana, porque les preocupa mucho al gobernador y al vice el tema laboral, el sonido, la publicidad, los locutores, todos los artistas, en una manera de devolverle todo lo que ellos hacen por Tucumán, con esta posibilidad de que puedan... ¿Se puede ir con el auto? Se puede ir con el auto, en la zona de la Papa Francisco, donde están todas las canchas de fútbol, va a estar para estacionar, cruzar el puentecito y la entrada que ya tienen por la puerta norte del hipódromo. ¿Y han asegurado el tema de seguridad? Hay seguridad, seguridad dentro y fuera del predio, así que lo hace la policía de Tucumán, así que todo va a estar... Queremos que sea en tranquilidad y que cada uno pueda disfrutar en familia estos 5 días. Ojalá que sí, no dudamos que así va a ser. Muchas gracias, doctor Bip. No, gracias a usted. Bueno, ahí está, la segunda expo del interior, desde hoy hasta el domingo, en el hipódromo de Tucumán, están por supuesto todos invitados, desde las 4 de la tarde. Vamos a hacer la pausa.